¡Hola, hola cáncer! Bienvenido. Vamos a ver qué arcano mayor te acompaña y qué mensajes te quieren entregar el día de hoy. El carro y el mundo. La luna es la base. Muy atento a los ciclos lunares, porque puede que tengas algún alto y bajo en algún momento específico. Te dicen es porque estás cerrando un ciclo y este ciclo te lleva al avance, al movimiento. ¿Qué pasa? Este cierre de ciclo y apertura a uno nuevo que pone en movimiento tu vida, que permite que tu vida empiece a fluir, que se empiece a sentir ligero, primero lleva el cierre de algo anterior. Este cierre yo siento que ya se ha ido produciendo y que a partir de ahora las cosas empiezan a fluir, pero el fluir no es con la nada. Este fluir es con los mismos, vamos a decir, de la mano del universo. Vas a estar fluyendo, pero no vas a ir solo en esta tarea. Vas a ir de la mano de Dios. Vas a sentir en tu energía, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, que estás siendo guiado y protegido. Es cuando tú pides algo o estás pensando en algo que necesites aunque no lo pidas y que automáticamente y sin esperarlo te den una respuesta de eso que tú estás pensando. Y tú dices, wow, como si me estuvieran escuchando. Así vas a estar sintiendo la energía cósmica en este tiempo. Sintiendo que todo fluye, que estás en una nueva vida, que estás en una nueva etapa en donde todo fluye, donde vas siendo guiado en un perfecto equilibrio en el que tus energías no se drenan porque sabes cuándo parar y descansar, porque no te retrasas, porque sabes cuándo ponerte en acción, porque tomas decisiones acertadas. Me encanta esta energía porque es súper favorecedora para un inicio de un nuevo ciclo, en el que tiene que haber un balance, pero a la vez hay movimiento, nada se detiene. Y aunque es verdad que el carro no va tampoco corriendo, va de manera fluida, a un buen ritmo, permitiendo que el universo también trabaje, pero sin que nada se quede atascado, va fluyendo. Me encanta la energía que siento. Mira, 10 de copas, la templanza, fíjate si todo va a estar fluyendo, y el mago. No se deja el poder creador, el poder manifestador, porque se va a saber cómo avanzar en equilibrio, en armonía y en celebración. Siento que hasta la vida en sí, el respirar, lo vas a estar celebrando. Si es así, sigue agradeciendo, sigue celebrando la vida, porque hace poco en un vídeo lo comenté, que escuché a Wicca un mensaje que decía cuántas personas hay, bueno, ella dio el porciento, no recuerdo el porciento ahora, de personas que no llegan al otro día, que no abren sus ojitos al despertar un nuevo día, porque ya se acabó su vida esa noche. Entonces, hay muchas razones, pueden haber muchas razones. Uno porque son ya ancianitos, otro por cosas de la vida, otro porque, bueno, ya estaba escrito que en ese momento se fuera de este plano terrenal, por la razón que sea. Pero el hecho de que tú puedes despertar a un nuevo día, que tengas un cuerpo perfecto, que solo haga sus funciones, sin que tú le estés diciendo cada instante, vamos que tienes que respirar, vamos corazóncito que hay que latir, vamos riñones que hay que filtrar, no, no, nada, nada. Van automáticos, que tú solo debes estar atento o atenta a si hay algún fallo, qué puede estar pasando, viendo cómo están tus emociones y tu energía para que tus órganos trabajen bien. Solo eso, cuidarlo, pero que ese cuerpo por sí solo funciona, que hay día, que hay noche, que todo está diseñado y creado para ti, para tu disfrute, para que tú estés cuando tienes un hijo y le preparas una habitación con su cama, con sus juguetes, con su armario, con sus cosas, y llega el niño y entra a esa habitación para su disfrute, para que su estancia sea placentera. Así mismo has entrado a la habitación, al mundo que fue creado para ti. Y es que esa paz, esa tranquilidad, esa ecuanimidad y ese fluir con el hecho de que tienes el apoyo y la manito del universo, de Dios, te va a hacer sentir mucho más reconfortada. Siento que los próximos días para ti van a ser súper de confort. Mira, el loco, el ermitaño, fíjate que nuevamente vuelve el equilibrio. No hay aventura sin cuidado. Vuelve a haber el equilibrio. Sí, yo me atrevo, pero ya yo tengo experiencia de lo que puede pasar. Así que voy, pero voy a paso seguro. Voy con precaución, con discernimiento y dos de copas. Vas avanzando también hacia el encuentro con alguien especial y no voy a entrar entre si es una colaboración laboral o es una unión de pareja, porque puede ser una cosa para ti y otra cosa para otro cáncer. Pero vas de manera muy equilibrada hacia un encuentro. ¿Vale? Y es un encuentro. Es el conocer a alguien o es la unión con alguien especial. No siento que aquí sean las energías en equilibrio, porque ya me han mostrado bastantes pruebas de que hay armonía, de que hay balance en tu energía. Pero es como todo se va encaminando de manera muy precavida, pero muy certera hacia una nueva unión, si es lo que tú estás buscando en tu vida. Es como que ya no le vas a hacer caso al primero que te diga, ay, qué guapa, ay, qué guapo. No, tú vas a ir con cautela, sin negarte la posibilidad de avanzar, pero viendo muy bien quién dejas entrar a tu vida. Siete de copas. Tres de espadas. Y el diez de espadas. Fíjate que quiero pedir una más. Quiero pedir una más porque quiero la respuesta. Sí, definitivamente. Este siete de copas yo lo veo como ilusiones que no se llevan a la materia. Ilusiones que se quedan solamente ahí flotando, fantasías que no se pueden cumplir. Y este tres de espadas es decepción, es traición. Algo sucedió en tu vida que no se pudo realizar. Realizar ese sueño que tú tenías o todas las planificaciones que tú te hiciste porque alguien te hirió. Esta persona puede ser de un signo de aire. Acuario, Libra, Géminis. Pero independientemente de eso, porque como ves no estoy dando signos, que hay un montón de signos aquí, lo que veo es que alguien fue duro contigo. Pero este es tu momento de tomar una decisión con respecto. Para mí ya esa decisión está tomada. Pero sé que a algunos de ustedes todavía le puede estar costando tomar la decisión. Para la mayoría de ustedes ya esta decisión fue tomada. Que fue el dejar esa decepción, esa tristeza y esa herida detrás. ¿Por qué? Porque ya ha costado muchas lágrimas. Porque ya se ha llorado más que suficiente. Ya se ha estado ahí pasando por este mal trago demasiado tiempo. Por eso tu vida empieza a fluir ahora. Y esta situación de traición y decepción ya no tiene el poder de entristecerte más. Ahora eres tú quien elige. Racial te dice, yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Ya estábamos hablando del amor celestial en tu vida. Recuerda que te dije, muy atento a los ciclos lunares, ahí está, observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Y Arrael te dice, tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que le aportas. También con esta carta te pueden estar indicando que de todo lo que tú has vivido y aprendido puedes sacarle provecho ayudando y aconsejando a otros. Me ha encantado tu lectura, espero que a ti también. Un beso grande. Bendiciones.